A iniciar la construcción del futuro de Sonora y Arizona compartiendo una misma visión para hacer de esta región fronteriza la número uno, convocó el gobernador Guillermo Padres Elías. Durante la celebración de la reunión plenaria de las comisiones Sonora-Arizona-Arizona-México, que celebró su 50 aniversario, el Ejecutivo Estatal manifestó que hoy se empieza una nueva relación con una nueva visión estratégica de ambos estados, denominada Plan 1. El gobernador Padres indicó que las áreas estratégicas del Plan 1 son seguridad, competitividad, calidad de vida y sustentabilidad. Por su parte, Jan Brewer, gobernadora de Arizona, señaló que con el gobernador Padres comienza una nueva forma de innovación para hacer de la frontera entre ambos estados la región de las oportunidades, con mejores empleos e infraestructura. Durante los trabajos del tema Líderes Fronterizos, alcaldes de la frontera sonorense resaltaron las ventajas de inversión y turismo de la entidad, destacando las bondades de Hermosillo, Guaymas y Cajeme. Sonora y Arizona comparten una misma visión, la de ser una zona fronteriza consolidada en lo social, económico y comercial. En este sentido, hemos acordado fortalecer este enfoque de progreso para nuestra frontera. Para ello, anunciamos hoy nuestro compromiso de trabajar en una nueva visión estratégica de Sonora, Arizona, la cual hemos acordado denominar Plan 1, el cual permitirá que ambos estados aprovechen las áreas de oportunidad y opciones inéditas de desarrollo que se presentan en el entorno de la globalización. Además, nos comprometemos a consolidar nuestra relación bilateral mediante la reestructuración del actual esquema de trabajo, cooperación y coordinación y enfocaremos los objetivos comunes hacia las áreas estratégicas que constituyen las prioridades vigentes de la región transfronteriza Sonora, Arizona. El desafío es indiscutible e inaplazable. No tenemos tiempo que perder, ni esfuerzo que es catimano. Los invito a pensar en grande, los convoco a iniciar la construcción del futuro de Sonora y Arizona a la altura de las grandezas de la historia y la grandeza de nuestra gente. Enhorabuena por estos 50 años de éxito en colaboración transfronteriza y vamos rumbo, sin duda alguna, a los próximos 50 años. Escribamos juntos el siguiente capítulo de la historia de Sonora y de Arizona. Vayamos a trascender y a dejar nuestro legado. Muchas gracias a todos.